No More Dream de BTS se convierte en su vejésimo video grupal en alcanzar 200 millones de reproducciones. BTS acaba de alcanzar un récord especialmente significativo. Este 22 de mayo aproximadamente a las 10.40 hora coreana, el video musical de BTS para su canción debut del 2013, No More Dream, superó 200 millones de visitas en YouTube, haciendo que ahora sea el vigésimo video musical como un grupo completo de BTS en acumular más de 200 millones de visitas. Cabe recordar que BTS lanzó originalmente el video musical de No More Dream el 12 de junio del 2013 a las 2 pm hora coreana, lo que significa que la canción tardó unos 7 años, 11 meses y 9 días en alcanzar el récord. ¡Felicitaciones a BTS!